Vamos a ir fijación a un objetivo, entonces, pasa por aquí, corta ahí, ¿a quién tiene que tirar tú? A él, ahora, vamos a suponer, vamos a suponer que él, él no pide aquí, ahora, ¿a quién tiene que tirar tú? A él, salta acá, tiene que tirarme aquí, y ahora, cruzan en dos, tres, pero juntos, ahí, vamos, venga, ¿a quién tiene que tirar? Al último, que ha sido, ¿de acuerdo? O sea, uno pasa por todo eso, por detrás, uno va pasando por todo eso, por detrás, por detrás, y llega ahí, y llega por detrás de esa, ¿a quién tiene que tirar? Al último, ¿de acuerdo? Pues venga, preparado, se queda, ¡Abelé, abelé! ¡Ahí, ahí! ¡Abelé, abelé, abelé! todo a esa media tinta todo a esa media tinta rápido que estáis más juntos venga rápido los que se quedaban ¿quién se quedaba? ¡bien! 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 ¡Coló! 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 No es la mejor elección ¿Vale? Se acuerda decir que es como una decisión muy mala Tú lo llenas ¡Cuidado! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, 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 no!